Empezamos con hola yo soy Francisco Céspedes y esto hoy más... Pero lo hago así como lo haces tú, voy a ganar muchos admiradores Hola yo soy Francisco Céspedes y hoy van a saber muchas cosas de mí que no sabías Lo primero que hago en el día, que cosa es, pues pensar que voy a hacer en el día No le puedo decir que no a la seducción de un amor, hasta hoy Si yo fuera un trago, ¿qué tipo de trago sería? Ah, actualmente es un mezcal Una canción que me encanta es Vida Loca, porque la hice yo y es genial Vida Loca, Loca, Loca Mi gusto culposo es... Las orgías ¿Qué dijo? Que se ve, se ha coqueteado por un fan antes Coqueteado nada más Yo no le digo fans con n, yo le digo fams con n Porque los fanáticos... No, la cosa me voy a estudiar, me parece Fan de familia Si le tengo miedo a alguien, le tengo miedo a los dictadores ¡Viva la revolución! Esto es uno de los más vergonzosos que he hecho, desde el antiguo racho, no Seguimos... He sido, cuando era, era un alcohólico con clase Con nombre de sujeto y más fino del año Mi alegría favorita de niño Cuando nos madreábamos en el barrio Que miraban los huevos siempre madreándonos Pero después éramos amigos Siempre Filizofía del barrio que no existe Fatos locos para siempre Para siempre Que si me molesta alguna persona Bueno, se dice una pila Y me digan un chingo Me molestan cada vez más Un chingo de personas ¿Qué me molestan de esas personas? La imbecilidad La ignorancia ¡Ay, qué bonito! No se dejan aconsejar Hagan las cosas de ustedes que quieran hacer O sea, libres La libertad Como el amor Y a su barco le llamo Libertad Que si me gustan las redes sociales Al principio yo las odié Y ahora las adoro Las odiaba porque no comprendía Yo vengo de un mundo Yo tengo como 170 años ¿Quién insinúa que soy viejo? No, no ¿Quién sabe? Y de pronto empecé a querer ser inteligente Y empecé a pensar Que las redes sociales Que no es lo que es lo que hay Existe y existirá Y que hay que una cantidad de tesoros Y misterios Que descubren Bienvenidos a Facebook Bueno, ya conocieron un poco de mí Pero no se metan en ese pensamiento loco que yo tengo Ah, y no se les olvide suscribirse al canal Ahí está Tonight ¡Gracias!